El libro La psicología del dinero fue escrito por Morgan Housel. Es un socio de The Collaborative Fund, un fondo de inversión. Antes de unirse a este fondo, Housel fue comunista para The Motley Fool y The Wall Street Journal. Ha escrito varios libros, incluyendo The Psychology of Money, que ha vendido más de 5 millones de copias y ha sido traducido a más de 50 idiomas. En cuanto a su patrimonio neto, se estima que Morgan Housel tiene un patrimonio neto de entre 5 y 10 millones de dólares. Ha ganado su fortuna a través de su carrera como autor, inversor, experto en finanzas e inversión en empresas. Su libro se puede resumir en 8 ideas. La primera es que no lo sabes todo. ¿Qué significa esto? Bueno, todos tenemos nuestras propias experiencias y opiniones, ¿verdad? Y a veces, cuando aprendemos algo nuevo, podemos pensar que ya lo sabemos todo. Pero hay como 8.000 millones de personas en el mundo, y cada una tiene su propia forma de ver las cosas. Lo que para uno puede parecer totalmente lógico, para otro puede parecer una locura. Housel dice algo muy interesante. Imagina que cada experiencia que tienes es un granito de arena. Ahora piensa en todas las experiencias que todas las personas del mundo han tenido. Eso sería como una playa entera llena de granitos de arena. Tu granito de arena sea muy pequeño, puede influir mucho en cómo ves el mundo. De hecho, puede influir en el 80% de tu visión del mundo. Esto significa que, aunque nuestras experiencias sean limitadas, pueden tener un gran impacto en cómo entendemos e interpretamos las cosas, y especialmente cuando se trata de dinero. Por eso, es importante no quedarnos solo con nuestras experiencias, sino aprender de las experiencias de otro y buscar más información. Por ejemplo, si tu tío perdió dinero en la bolsa de valores hace 20 años, puedes pensar que invertir en la bolsa es una mala idea. O si alguien que conoces tuvo problemas con una propiedad, puedes pensar que invertir en bienes raíces es arriesgado. O si el negocio de tu hermano no funcionó, puedes pensar que es mejor no emprender. Pero aquí viene otro ejemplo. Imagina a las personas que nacieron en 1970. Ellas vieron cómo los fondos indexados se volvían muy populares, y pueden pensar que esa es la mejor forma de invertir. Pero ¿qué pasa con las personas que nacieron en los 90? Ellas han visto el auge de las criptomonedas, y pueden pensar que esa es la mejor opción de inversión. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Pues que no debes limitarte. No debes tomar decisiones sobre tu dinero basándote solo en lo que has vivido. Deberías leer libros sobre finanzas, ver vídeos, documentales… En fin, aprender de las experiencias de otros y obtener toda la información que puedas. Y luego, con toda esa información y tu propia experiencia, tomar decisiones sobre tu dinero. Pero recuerda, no te dejes llevar solo por tus emociones. Vamos a la segunda gran idea. Nada es tan bueno ni tan malo como parece. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el mundo es un lugar muy complicado, tanto que ni siquiera podemos entenderlo todo. Y muchas veces, los resultados de lo que hacemos no dependen totalmente de nosotros. Imagina que eres un empresario que ha creado un producto increíble. Crees que es el momento perfecto para lanzarlo y sientes que a la gente le va a encantar. Pero de repente ocurre un desastre, como la pandemia de COVID en 2020, y todo el mercado se pone patas arriba. Tu plan, que parecía perfecto, se va al carajo. Este tipo de riesgos son imposibles de prever. Aquí es donde entra la frase de Morgan Housel. Nada es tan bueno ni tan malo como parece. Esto significa que las cosas no son tan geniales ni tan terribles como parecen a primera vista. Cuando tomes decisiones sobre tu dinero, ya sea para ti o para otros, siempre debes tener en cuenta la suerte y el riesgo que conlleva. No debes tomar una decisión solo porque has oído una historia de éxito o porque has investigado un poco. Tampoco debes abandonar una idea solo porque alguien fracasó al intentarlo. Quizás esas personas tuvieron éxito o fracasaron por razones que estaban fuera de su control. A esto se le llama sesgo de supervivencia. Lo más importante es que sigas trabajando para alcanzar tus objetivos y aprendas de los errores, tanto los tuyos como los de los demás. Si solo aprendes de tus propios errores, te perderás muchas lecciones valiosas. Y recuerda, nunca dejes que el éxito se te suba a la cabeza y no te desanimes por los fracasos. Puede parecer similar a la primera idea, pero son diferentes. La primera idea es sobre reconocer que nuestras experiencias y conocimientos son limitados. Nos recuerda que no lo sabemos todo y que debemos estar abiertos a aprender de las experiencias de otros. La segunda idea, por otro lado, se trata de entender que las cosas no son tan buenas ni tan malas como parecen a primera vista. Nos enseña a tener en cuenta la suerte y el riesgo cuando tomamos decisiones financieras y a no basar nuestras decisiones solo en historias de éxito o fracaso. La tercera idea del libro es ¿Cuánto es suficiente para ti? En estos tiempos de economía incierta e inflación alta, depender solo de un trabajo puede no ser la mejor idea. Lo ideal es tener algo extra, como una propiedad o un negocio, y es aún mejor si tienes varias formas de ganar dinero. Pero aquí viene la pregunta clave. ¿Cuánto dinero necesitas realmente? Correr siempre detrás del dinero puede ser agotador y no es bueno para tu salud mental. Esta mentalidad puede llevarte a la avaricia, y la avaricia ha llevado a la ruina a muchas personas. Por ejemplo, durante la fiebre del oro de California en 1849, miles de personas se trasladaron al oeste de Estados Unidos con la esperanza de hacerse ricas rápidamente. Muchos de ellos eran movidos por la avaricia, dispuestos a arriesgarlo todo por la promesa de oro. Pero la mayoría de ellos no encontraron oro y terminaron en la ruina, habiendo gastado todos sus ahorros y esfuerzos en una búsqueda inútil. Para evitar caer en esta trampa, Morgan Housel sugiere dos estrategias prácticas. La primera es dejar de mover la meta. Imagina que estás ahorrando para comprar un coche. Una vez que has ahorrado suficiente dinero, en lugar de comprar el coche decides que ahora quieres un coche más caro. Si siempre estás cambiando tus metas y buscando más, nunca estarás satisfecho. Por eso es importante establecer una meta financiera clara, y una vez que la alcances, tomarte un tiempo para disfrutar de tu logro. La segunda estrategia es no compararte con los demás. Tu vida es tuya, tus pensamientos son tuyos, tus opiniones son tuyas y tus decisiones son tuyas. No tiene sentido compararte con los demás. Si lo haces, puedes terminar sintiéndote celoso y perdiendo tu paz mental. La cuarta gran idea es entender el poder de la capitalización. Imagina que estás subiendo una escalera. Cada paso que das te lleva un poco más alto. Lo mismo ocurre con el dinero. Cada pequeña cantidad que ahorras o inviertes puede crecer con el tiempo, como una bola de nieve que se hace más grande. Un buen ejemplo de esto es el agua que fluye sobre las rocas. Con el tiempo, el agua puede cambiar la forma de las rocas, no porque sea fuerte, sino porque es constante. Lo mismo ocurre con la inversión. No necesitas tener mucho dinero para empezar. Lo importante es ser constante y darle tiempo a tu dinero para que crezca. Mira a Warren Buffett, uno de los inversores más ricos del mundo. Tiene una fortuna de 84.000 millones de dólares. ¿Pero sabías que 18.000 millones los ganó después de los 65 años? Esto es porque entendió el poder de la capitalización y le dio tiempo a su dinero para que creciera. Ahora compara a Buffett con Jim Simons. Simons es considerado el mayor inversor del mundo porque ha generado una rentabilidad del 66% de su capital. Buffett, por otro lado, ha generado una rentabilidad de solo el 22%. A primera vista podrías pensar que Simons es más rico, pero en realidad Buffett es más rico. ¿Por qué? Porque Buffett empezó a invertir a una edad temprana, a los 10 años, mientras que Simons empezó a invertir a los 50 años. Esto nos lleva a una idea muy importante. Hacer pequeños esfuerzos de forma constante durante un largo periodo de tiempo puede dar resultados extraordinarios. No se trata de hacerse rico de la noche a la mañana, sino de ser constante y darle tiempo a tu dinero para que crezca. La quinta gran idea del libro es hacerse rico versus mantenerse rico. En estos días, gracias a Internet y las redes sociales, hay muchas formas de ganar dinero. Puedes invertir en acciones, criptomonedas y muchas otras cosas. Pero aquí viene la parte difícil, mantenerse rico. Hay anuncios por todas partes, en tu teléfono, viendo vídeos, en las aplicaciones de tu teléfono, cupones de descuento, opciones de financiar cualquier compra. Si ganar dinero se ha vuelto fácil, gastarlo se ha vuelto todavía más. Entonces, ¿cómo puedes mantener tu riqueza? La clave está en gastar inteligentemente. No puedes dar por sentado que el éxito que tuviste ayer se repetirá mañana. Disfruta del dinero que conseguiste, pero recuerda lo que te ha costado ganarlo. Tienes que tomar cada decisión financiera con la misma consideración y cuidado como cuando tomaste tu primera decisión financiera para ganar esa cantidad. El mundo de la economía puede ser complicado y muchas veces no tenemos idea de lo que va a pasar con nuestro dinero. Cosas como la inflación pueden afectar el valor de nuestro dinero. Pero hay una cosa que sí podemos controlar, nuestros gastos. Ahorrar dinero es un arte, y es importante hacerlo con moderación. Aquí es donde entra la diferencia entre ser económico y ser tacaño. Ser económico significa no gastar dinero innecesariamente, mientras que ser tacaño es no querer gastar dinero en absoluto. Por eso es muy importante que sepas diferenciar entre tus necesidades y tus deseos. Una necesidad es algo que necesitas para vivir o para tu trabajo. Un deseo es algo que te atrae, algo que te hace decir, oh, quiero esto. Pero si sabes que no lo necesitas, entonces es solo un deseo. Si aprendes a diferenciar entre necesidades y deseos, y antes de comprar algo lo evalúas en función de estas dos cosas, podrás ahorrar dinero. La sexta gran idea es la ley de los grandes números. Esta ley dice que si haces algo muchas veces, tus probabilidades de tener éxito aumentan. Como empresario puedes aplicar esta ley en tu trabajo. Piensa en Grate, trabaja duro y verás resultados. Si te pones metas altas, incluso si no las alcanzas completamente, aún así ganarás. Esto es algo que el gran cardo menciona en su libro Las reglas 10x. Esta ley también funciona muy bien con la inversión. Si tienes una cartera de inversiones diversificada, no dependerás de una sola acción o inversión. Esto aumentará tus posibilidades de ganar siempre y cuando las empresas en las que inviertes tengan un buen rendimiento. El autor dice que puedes equivocarte la mitad de las veces, pero aún así obtener buenos resultados. Por ejemplo, si tienes 14 acciones en tu cartera y 7 de ellas están perdiendo valor, pero las otras 7 te han dado un retorno del 40% de tu inversión total, eso es un gran logro. No necesitas ser perfecto para ganar dinero. Incluso si te equivocas algunas veces, aún puedes ganar un buen dinero. La séptima gran idea es ganar tiempo. ¿Qué significa eso? Bueno, podrías pensar que el objetivo final de ganar más dinero es tener fama o poder comprar cualquier cosa que quieras. Pero Morgan Housel, el autor del libro, dice que el mayor beneficio del dinero es tener control sobre tu tiempo. Muchos estudios han demostrado que las personas que se consideran felices son las que tienen libertad de tiempo. Pueden ir a donde quieran y hacer lo que quieran. No están atados a un horario de trabajo de 8 horas al día. Por eso el dinero es importante. Tener dinero significa que tienes opciones en la vida. Esto significa que no tienes que quedarte en un trabajo que no te gusta solo porque necesitas el dinero. Significa que si un día no te sientes bien, no tienes que obligarte a ir a trabajar. Como dice el autor, la mayor forma de riqueza es poder despertarte cada mañana y decir, hoy puedo hacer lo que quiera. Por eso tu primer objetivo debería ser crear un fondo de emergencia. Es decir, ahorrar suficiente dinero para que, incluso si no trabajas durante 6 meses, puedas vivir sin problemas. Una vez tengas este fondo, puedes pensar en tu siguiente paso. Quizás quieras dejar tu trabajo o quizás quieras empezar algo nuevo. Pero antes de tomar cualquier riesgo, es muy importante tener ese fondo de emergencia. Y vamos con la última idea que dice, el lujo es normal. Seguro que has visto un coche deportivo por la calle más de una vez. Si intentas recordar quién lo conducía, lo más probable es que solo recuerdes cómo te sentiste al verlo. Los artículos de lujo llaman la atención, Pero el autor dice que nadie está tan impresionado con tu artículo de lujo como tú. En el día a día necesitas un coche para ir de un lugar a otro. Un coche normal te llevará de un lugar a otro. Y un Ferrari hará lo mismo. La diferencia es que se necesita mucho dinero para comprar y mantener un Ferrari. Todos los símbolos de status están ahí. Son tentadores, pero no realmente útiles. Es importante recordar que los artículos de lujo son pasivos, no activos. Estas cosas sacan dinero de tu bolsillo, no lo ponen. El autor dice que la forma más fácil de ser pobre es aparentarse rico. Ahora bien, eso no significa que no debas comprar coches de lujo en absoluto. El rapero Jay Zed tiene un gran dicho. Si no puedes comprar algo dos veces, significa que no puedes permitírtelo. Otra regla es la regla de los 30 días. Si te sientes tentado a comprar algo, deberías esperar 30 días. Si después de 30 días aún sientes la necesidad de tenerlo, entonces deberías comprarlo. Cualquier artículo de lujo que compres debe ser con tus propios ingresos pasivos. Hay dos tipos de ingresos. Ingresos activos e ingresos pasivos. Los ingresos activos son el dinero que ganas trabajando, como tu salario. Los ingresos pasivos son el dinero que ganas sin tener que trabajar activamente por él, como los intereses de una cuenta de ahorros o los dividendos de las acciones que posees. Supongamos que quieres comprar un artículo de lujo, digamos un coche deportivo. Según esta idea, deberías usar tus ingresos pasivos para comprar ese coche. ¿Por qué? Porque tus ingresos activos, el dinero que ganas trabajando, deberían ser invertidos para generar más dinero. Por ejemplo, podrías invertir ese dinero en acciones o en un negocio, lo que te permitiría ganar más dinero en el futuro. Entonces, en lugar de gastar tus ingresos activos en el coche deportivo, deberías invertir ese dinero para generar más ingresos pasivos. Y una vez que hayas generado suficientes ingresos pasivos, puedes usar ese dinero para comprar el coche. Además, siempre debes comprar estas cosas desde tu cuenta personal para poder deducírtelo al pagar impuestos. Es lo que hacen los ricos. Puedes pensar que están aparentando, pero en realidad están ahorrando sus impuestos. Todas estas ideas se pueden contar con este ejemplo. Imagina que quieres un coche. Tienes tres opciones. Puedes comprar uno nuevo, uno usado, o bueno, robar uno. Comprar un coche nuevo es como hacer una inversión arriesgada que podría darte un gran rendimiento, como un 30% en el mercado de valores. Es más caro, pero la sensación de tener un coche nuevo es incomparable. Por otro lado, un coche usado es como una inversión segura que te da un rendimiento más pequeño, digamos un 6%. Es más barato, pero aún así te lleva de un lugar a otro. Robar un coche, bueno, es como intentar obtener algo sin dar nada a cambio. La mayoría de la gente evitaría hacerlo porque las consecuencias, como ir a la cárcel, son demasiado graves. Pero cuando se trata del mercado de valores, algunas personas se creen que pueden robar en el mercado. Intentan todo tipo de trucos y estrategias para obtener buenos rendimientos sin pagar el precio. Intentan vender justo antes de una caída o comprar justo antes de un auge. Por ejemplo, imagina que quieres obtener un rendimiento anual del 11% durante 30 años para tu jubilación. Desde 1950 hasta 2019, el promedio del S&P 500, que es el índice que recoge la media de las 500 empresas más grandes que cotizan en los Estados Unidos, ha tenido un rendimiento de alrededor del 11% anual. Pero durante esos 69 años hubo muchos altibajos. Para muchos, ver los altibajos de sus inversiones puede ser traumático, por lo que intentan entrar y salir rápidamente, sin tener que lidiar con los altibajos y la incertidumbre que vienen con invertir a largo plazo. Es como intentar robar el coche. El precio que debes pagar no es solo en dólares o centavos al invertir. También debes aceptar las emociones que la volatilidad, el miedo y el riesgo que pueden traer. Es fundamental reconocer que una inversión exitosa tiene un precio. Este costo no se ve a simple vista, pero tienes que pagarlo tal como lo harías por cualquier otro producto. La idea es que tienes que estar seguro de que lo que estás pagando en el mercado, ya sea tiempo, esfuerzo, dinero, vale la pena. Piénsalo como el precio de entrada para un concierto. No hay garantía de que el concierto vaya a ser increíble, pero si ves el precio de la entrada como una multa en lugar de como el costo de una experiencia que podría ser increíble, probablemente no lo disfrutarás. Tienes que estar dispuesto a pagar ese precio y verlo como una inversión en lugar de un costo. Además, debes saber cuándo es suficiente. Familiarizarte con el concepto de adaptación hedónica. Mira lo que le pasó a Bernie Madoff y Gupta, dos hombres que ya tenían todo y eran ultra ricos. Pero todo el dinero del mundo nunca fue suficiente. Ambos recurrieron al crimen para ganar aún más dinero. La búsqueda de la riqueza y éxito sin saber cuándo es suficiente es como subir a una escalera sin fin. No importa lo alto que subas, siempre hay otro peldaño que alcanzar y la persecución puede llegar a consumirlo todo. Como último consejo, recuerda ser feliz. Esperamos que te haya gustado el vídeo. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejases un comentario, ya que la red neuronal de YouTube esto lo valora muchísimo y así recomienda nuestros vídeos a más gente. Le dieses a like y actives la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo. Así que nos vemos en él. Un saludo.